Si ustedes son testigos de algún hecho que quieran denunciar, del que se quieran quejar, del que quieran protestar o simplemente algún hecho que les llama la atención porque pone en riesgo la seguridad ciudadana o algún servicio público, como ha sucedido en este caso, pues miren, Carlos Carcha, nuestro televidente Carlos Carcha ha enviado este video que muestra dentro de los vagones del tren eléctrico cómo hay un área en la que comienza a haber una filtración de agua. Vamos a ver las imágenes. Esto es testigo en video. Bueno, ahí vemos entonces la parte del pasamano, ¿no es cierto?, en el techo de uno de los buses, de los vagones del tren eléctrico. Sí, al lado del pasamanos, ahí empieza a filtrarse el agua. No sabemos exactamente de dónde, no lo podemos afirmar. Claro, lo cual evidentemente llamó la atención de los pasajeros. De hecho, pues estamos hablando de un tren eléctrico que, si bien estos son solo algunas gotas de agua, no se sabe, no se sabía de dónde provenían o si pudiera estar en un, peor, en algún otro lugar del tren eléctrico. Y lo que decías más temprano, ¿no?, la ecuación tren eléctrico más agua igual... Cortocircuito. Exacto, que de hecho ya hubo uno, ¿no?, hace unos meses, un cortocircuito. En la estación Gamarra. Sí, entonces miren ustedes, este es el video que ha enviado Carlos Capcha, nuestro televidente. Sucedió la mañana del 24 de marzo. Y así como él, ustedes también pueden grabar con su celular, con su cámara de fotos, de video, algún evento que les parece pertinente compartir con todos nosotros. Y automáticamente entra en la selección de televidentes que puede ganarse la tablet que venimos ofreciendo ya. Y que desde este lunes comenzará a tener un ganador. Cada semana vamos a regalarle una tablet, que es como una computadora chiquita, como una laptop pequeña, pero muy útil para trabajar, para divertirse, etc. Ya lo sabe, así como Carlos Capcha, nuestro televidente, envíe usted también sus imágenes aquí físicamente al canal o también a través de nuestra página web www.panamericana.pe. Mañana un nuevo video en nuestra sección Testigo en Video.